Gamarra, en donde una tendera no tuvo mejor idea que ponerse a llorar tras ser descubierta robando polos. ¿Con qué tanta frecuencia sucede esto? Y sobre todo en estas épocas, cuéntanos Laura, buenas tardes. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cerca de 200 prendas se llevó esta señora de una de las primeras tiendas de la Galería Señor de Chaco. José Tendera que hacía la que contaba alguna de las prendas para proceder a esconderlas luego y, por supuesto, con varias cómplices. Además, esto habría sido semanalmente. Había sido identificada ya en otra galería y gracias al equipo aquí, a las coordinaciones y también a la seguridad que se ha incrementado por estas fechas, han logrado detenerla. Y nos acompaña para más detalles la señora Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. Susana, ustedes han reforzado la seguridad, pero esto no evita que esas tenderas se acerquen y traten de sorprender a los comerciantes. Justamente, como estamos en campaña y aprovechando la cantidad de público, vienen estos fascinerosos, estos delincuentes, a tratar de sorprender y abusar de los empresarios que dignamente están tratando de salir adelante con su trabajo. Mira, acá en la galería, así como esta galería, todas las galerías de Gamarra han duplicado el personal de seguridad, han incrementado la cantidad de cámaras y justamente ya la tenían observada, ¿no? Y ya cuando ha regresado es que ya en esta galería la han atrapado, ya se ha puesto la denuncia y lo que pedimos a la policía y a las autoridades es que no la liberen y sobre todo se siguen las investigaciones a la fiscalía, que haga lo propio, ¿no? Claro, porque exactamente es por esta cámara que podemos observar cómo la señora comienza a contar y esconde los productos, pero con varias cómplices que se encontraban prácticamente desconcentrando. Estaban aquí, eran cuatro personas y ahí está, la cámara reveló las imágenes exactas cuando escondía, contaba dos polos, escondía tres, contaba dos, escondía tres y así hasta llegar a cerca de 200 polos, prendas de niños. Así es, y mira que tal impunidad de esta gente sinvergüenza que aprovecha esta situación y es por eso que nosotros hemos estado insistiendo muchísimo con que se incremente la cantidad de policías que hay. El sábado vino en la tarde el ministro del Interior, el nuevo ministro, se ha comprometido que esta semana que empieza hoy día van a incrementar más policías y van a tener más acciones también para retirar el comercio informal porque es en estas aglomeraciones en que viene más gente y se infiltran, ¿no? Entonces, si la cantidad de policías incrementa, va a ser también más seguro para nosotros, para el cliente, para el empresario, para que puedan todos comprar. Ahora, se colocó la denuncia, ya se identificó cuál es el nombre de la señora porque a ella además le colocan un cartel que dice soy ladrona y la pasean por varias galerías porque no es la primera vez, como comentamos, cerca de 200 prendas han sido robadas y bueno, de esta, pero de las demás galerías todavía no se sabe. Así es, nosotros lo que vamos a hacer también es coordinar con las demás galerías. Inmediatamente nosotros tenemos grupos de WhatsApp, te cuento, entre las galerías, entre varios sectores y nos avisamos todos. Entonces, lo que estamos haciendo también es una coordinación, no solo para que nos avisemos todos cuando se atrapa un delincuente como este, sino también los vamos a hacer públicos para que el cliente lo conozca. La entiendo que se ha identificado a la señora como Giovanna Soto, ya se ha puesto la denuncia en la comisaría de Apolo, que es a donde pertenece el emporio y también solicitamos una vez más a las autoridades que no las suelten, que más bien la fiscalía ponga a hacer su trabajo lo más rápido. Pamela, sí, te escuchamos. ¿Se logró recuperar las prendas o sus cómplices escaparon con lo robado? La ropa que estaba en ese momento tratando de robar el día sábado, no, pues ya no pudo robar, pero la que había robado antes ya es imposible recuperar, lamentablemente. Eso significaba una pérdida. ¿No sabían tres o cuatro personas con ella? Claro, además mira la gran pérdida que significa, son 200 prendas para una MIPE que está prácticamente más del 50% de su campaña, o sea, la afectan económicamente de manera terrible, en realidad. ¿Y eso termina vendiéndose dónde? ¿En los informales? Claro, exactamente, ¿dónde se venden estas prendas? En la calle. Es probable que esas prendas que están robadas lo estén vendiendo acá en Aviación, en Humboldt, en la calle, porque como no hay ningún tipo de control, y es por eso también les pedimos, Pamela, Laura, a la gente, al público, no compren en la calle, porque nosotros como ciudadanos cuando compras en la calle estás comprando mercadería robada, mercadería contrabando, mercadería que no está regulada y que al final afecta no solo a los empresarios que les roban, sino también afecta al país. Es una razón más para entrar y comprar en un negocio formal. Si tienen alguna duda, pidan su boleta, exijan su boleta, y usted se asegura de que si se gasta 100 solcitos, 30 soles, se va a ir sí o sí al fisco peruano a fin de mes. Bien, Laura, clarísima la información, ya lo sabe, ahí está esta mujer plenamente identificada, esperemos que no regrese a las calles, o en todo caso, si lamentablemente eso ocurre, que esté atento, porque además tiene cómplices, sola no actúa. Gracias, Laura, por la información, gracias también a Susana por los detalles. Tenemos ahora más.